Bueno, vengo para acá, les voy a enseñar la casita, a ver qué les parece, estamos haciendo una restauración de la casa donde nació mi padre. José Manuel Figueroa no solo nos abrió su corazón, sino también las puertas de esta casita llena de historias que fue construida por su abuelo en 1940 y donde vio por primera vez la luz, Joan Sebastián. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia en este lugar? En esta casa, muchos, muchísimos, pues Sebastián, Trigo, mis primos, regaños, desveladas, convivíamos acá, de más que nada de este lado era donde teníamos, donde estaban todas las camas. El cuerpo del rey del jaripeo se despidió de este lugar antes de que sus restos fueran sepultados. Sí, cuando mi padre murió y ya teníamos, y después de la misa de cuerpo presente, yo pedí que lo bajáramos aquí, que lo dejáramos aquí. Se me hacía el cierre perfecto a un círculo de la vida. Nos despedimos y me dio sus razones válidas para dejar de luchar. La sorpresiva muerte de Julián Figueroa marcó sin duda la vida de todos, pero José Manuel agradece que su padre no tuvo que vivir otro doloroso y trágico momento. Qué bueno, por otra parte, que no le tocó sufrir. A lo mejor no me lo entienden, a lo mejor me pueden criticar por lo que voy a decir, pero qué bueno que no le tocó vivir la muerte de Julián. Qué bueno, porque estoy seguro que se lo hubiera matado. Y será que a ocho años de la muerte de su padre, por fin la relación con su tío Federico Figueroa estará en paz? Tengo la necesidad de explicarle cuánto extraña a su hermano y necesito que él me diga cuánto extraña a mi padre. Que a lo mejor, y le digo, hablemos, porque a lo mejor nada más vamos a llorar. Pero yo seguir buscándolo para ser negado de nuevo, simplemente pues no. Sin duda, este lugar no solo está lleno de recuerdos del rey del jaripeo, sino también de nostalgia, porque lamentablemente la relación familiar aún sigue rota. Karina Riveros, Telemundo.